Música Para ser directo, no me arrepiento, cosas de la vida o de la mía No fuiste un momento, y te agradezco, pero no eras mía Y lo sabías, no fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía, lo que sentía, no respondías, y me morías Tú me tenías, y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón, y es más valiosa, la forma en que te trataba, y lo superé La canción se acaba, y tú constante, el guachame lo estás llenando de mensajes Ella no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé Leopet, nada, ea Música Música No fue mucho tiempo, eso lo acepto, pero creía, lo que sentía, no respondías, y me morías Tú me tenías, y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón, y es más valiosa, la forma en que te trataba, y lo superé La canción se acaba, y tú constante, el guachame lo estás llenando de mensajes Que ya no llames, que el amor también se vuelve odio, recordé Música 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 Música